Hola Andrés, 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 dale. ¡Fócate, fíjate! Y nos lucha, fócate. ¡Eso, eso, búscalo! Dale, adelante encima. ¡Hazla de encima! Dale, fíjalo. Y nos da golfo, fence. ¡A vos que ir arriba! 1,2,3. ¡Fócate! ¡Arriba! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Aguá tus piernas! ¡Mande ese brazo! ¡Aguá tus piernas! Sácalo de encima. ¡Pasa la guardia! ¡Mande ese brazo! ¡Lájate! Ahora. Anda con la... Muérete. Eso, muérete. Eso, ahí. Cuérdate, cuérdate. Amáralo, amáralo. Y para el lado. Cérrala bien, cérrala bien. Cérrala bien, cerrala bien. No está bien, cerrala bien. Cérrala bien. Ahora. Cérrala bien, cerrala bien. Cérrala bien. ¡Para la guardia! ¡Tira! ¡Bien! 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 ¡Mételo a la guardia! ¡Bien! ¡Pesa ahí! ¡Pesa! ¡Mira Andrés! ¡Pesa! ¡Pesa los pies! ¡Andrés! ¡Pesa! ¡Pácalo! ¡Muévete Andrés! ¡Pes! ¡Muévete Andrés! ¡Muévete Andrés! ¡Bien! 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 Abre, abre la pierna. Habían tirado los del centro, están muy cerca de la mesa. Abre la pierna. PIES. ¡Oye, dale! Dentro. Dentro. Eso. Abre la pierna. Búscalo, búscalo, hacia aquí. Cambio mano. Eso. Búscalo el brazo. Búscalo el brazo. Búscalo el brazo. Búscalo el brazo. ¡Dale la pierna! ¡Dale la pierna! ¡Ahí! ¡Pasa la vuelta por abajo! ¡Dale la pierna! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adelante! 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 ¡Sigue! ¡Ya! ¡Sigue! 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 ¡Pasa! ¡Buenas! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Gracias!